En el marco de la visita a la Fuerza Armada Naval del Pacífico, el almirante Belio Ramírez, comandante de la Armada de Colombia, visitó los municipios vallazolano y juradot en el departamento del Chocó para conocer de primera mano las circunstancias que afectan a sus pobladores e impartir instrucciones precisas a las tropas que permitan mantener el orden público y tranquilidad a los pobladores. El comandante se unió con el alcalde local de Juradot, Jorge Eliel Seribarguen, con el objetivo de evaluar las medidas que se han tomado para estabilizar la situación y prevenir hechos de violencia que vienen afectando a las comunidades. La Armada mantiene un análisis permanente de la información de inteligencia y coordinación con la policía. Es así como el Batallón de Infantería de Marina número 23, adscrito a la Fuerza Naval del Pacífico, viene desarrollando operaciones ofensivas sostenidas y actividades de esfuerzo no armado, entre las que destacan campaña para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.